Bajo los rayos del sol, de este sol del verano, en este lugar señorial, donde nos invita a reflexionar en las coronas, en los tronos y en los reinos, en ese metal precioso que rige el signo zodiacal de Leo, que es el oro, y su piedra fundamental, el diamante, símbolo del alma. Aquí, con el emblema del león maravilloso, con esa pujanza, ese impulso, ese elemento fuego manifestado totalmente en el poder y en la intensidad del león, es que damos comienzo a esta descripción del signo de Leo, que nos invita, que nos inspira a comprender los misterios y a desarrollar los valores del corazón. Leo es un signo zodiacal regido por el elemento fuego. Continuamos en este viaje por el zodíaco y ahora reaparece de manera cíclica el elemento fuego, que hace intenso, pasional, que hace magnánimo, místico, triunfador, a toda persona regida por esta constelación. Amorosos, cariñosos, magnánimos, generosos. También Leo está relacionado con las coronas, con los reinos, los tronos y obviamente el símbolo que le caracteriza es el león. El quinto signo del zodíaco, el león, simboliza la ley, también esa poderosa e intensa fuerza del instinto, del fuego y además precisamente el signo de Leo nos refleja muchísimos aspectos de la ley, la ley cósmica y también la ley que rige la sociedad. Es importante destacar que es un signo netamente masculino, pero que también en el caso de varones y damas aporta unas virtudes extraordinarias, místicos, elocuentes, magnánimos, generosos, triunfadores, con capacidad de liderazgo, con capacidad alta de tener buena fortuna y de ejercer altos cargos, de tener oportunidades en la sociedad, de ser dignatarios, de ser personas que dirigen, que tienen grupos a su cargo, que pueden ser directores de empresas, que pueden ser líderes natos, que tengan misiones especiales que cumplir en la sociedad y en los diferentes órdenes, en la enseñanza, en la educación, en la ciencia y en todos esos aspectos maravillosos que implican pujanza, actividad, una actitud de creación y de proyección de la energía. El sol proyecta la luz, nos da el calor, la vibración, nos da la vida. Precisamente el metal que rige a Leo es el oro, la piedra preciosa, el diamante, el color dorado, la palabra clave es vida. Así como el sol que nos ilumina en este momento es el centro del sistema solar, así la ubicación y la regencia de ese sol en el cuerpo humano es el corazón. El corazón es aquel órgano maravilloso que da la vida, ese latido, ese impulso que nos brinda ya desde que se gesta la vida, empieza a surgir ese latido del corazón. Qué importante destacar que entre los aspectos que Leo abarca, es importante saber que aquellas personas regidas por este signo, damas y caballeros, tienen virtudes extraordinarias. La nobleza, el ser positivos, magnátimos, el ser generosos, el ser dadivosos. Normalmente las personas de Leo tienden a tener a su alrededor un círculo de amistades, son el centro de su familia a la cual nutren, apoyan y brindan todo lo necesario para su desarrollo. Pero en el aspecto negativo nos marca una característica especial. La ira es algo en el cual debe trabajar mucho una persona del signo de Leo, así como el amor propio, también ese aspecto de que pueden ser no leales, ¿verdad? Y por supuesto el amor propio en una manera muy exaltada. Otro de los defectos de Leo es que les gusta mandar, tienen el yo mando. Entonces es importante que estos aspectos de la canalización negativa de la constelación sean conducidos, sean transmutados, sean redireccionados a desarrollar los valores del corazón. Precisamente podemos representar el aspecto fundamental de Leo, su esencia, su parte más profunda, con uno de los doce trabajos de Hércules, cuando Hércules tiene que luchar cuerpo a cuerpo con el león de Nemea. Realmente esa lucha tan potente, tan viril, tan extraordinaria, se trata de vencer los impulsos negativos, los instintos tan fuertes, ese fuego que hay que saberlo manejar, ese fuego intenso y poderoso que sirve para todo lo real, para todo lo que tiene que ver con esas coronas y esos reinos, pero que mal canalizado es destructor. Entonces Hércules tuvo que medirse cuerpo a cuerpo con el león de Nemea y esto tiene un significado muy especial. Realmente la experiencia de Leo, una persona que nace bajo su regencia, esa experiencia para toda la vida, se trata de lo siguiente en la parte oculta, más elevada, más espiritual. Se trata de conquistarse a sí mismo. El signo de Leo nos invita a la autorrealización íntima del ser, a hacer brillar al máximo todas las expresiones de la nobleza de carácter, de las virtudes que tienen que ver con lo que es ser un caballero, una dama, esas virtudes de ser magnánimo, positivo, triunfador, magnético y por sobre todas las cosas esa nota superior, ser espiritual, que está manejado por los misterios del corazón, como no podía ser de otra manera. Así es, que ese Hércules se tiene que enfrentar a los instintos más bajos, al poder negativo del fuego para sublimarlo en total luz, en total armonía y él precisamente es un héroe solar. Precisamente esa conquista que realiza Hércules en la lucha, en este caso con diferentes metas o diferentes trabajos que tuvo que realizar, al final de todo esto lo convierten en un ser solar, autorrealizado. Y ese es el significado más profundo a que nos invita, a que impele, a que inspira la constelación de Leo. Invita a ser auténtico, positivo, a desarrollar el ritmo de la particularidad, a conquistarse a sí mismo para expresar totalmente la luz del sol que se sintetiza en amor, en dar vida, que se sintetiza en un ser plenamente dadivoso, solar. Y es así que entonces la ley, que también es otro emblema del león, la ley es lo que está marcando en estos tiempos a nuestra humanidad. La ley nos define diferentes tipos de karma, el karma familiar, el karma grupal y el karma mundial. Asimismo, en estos momentos donde el sol brilla en esa expresión maravillosa, en esa tónica, en esa acción de dar vida, la flor, precisamente, que es como el sol que rige el signo de Leo, es el girasol. El girasol siempre se orienta, el girasol se orienta hacia el sol. Él mira siempre a ese astro rey. Los reinos tenían esa capacidad, en la parte, digamos, más especial, en la parte más espiritual, la enseñanza que nos dejan esos diferentes reyes y reinos, esas coronas, esa nobleza que se ha venido desarrollando en una parte de la historia de la humanidad, en su significado oculto y esotérico, implica el ser un rey de sí mismo, el rey de la naturaleza o reina de la naturaleza. ¿Y quién es aquel rey o reina que gobierna todo y que tiene el poder sobre todo? El que tiene el poder sobre los elementos. Ese cetro de poder que da el signo de Leo es para aquella persona que ha logrado vencer en sí misma sus defectos, sus impedimentos, sus instintos bajos y que ha desarrollado por sobre todas las cosas los valores del corazón que se sintetizan en la intuición. Invitamos a aquellas personas regidas por la constelación de Leo a seguir sus corazonadas, a dejarse guiar por ese camino que es el camino del corazón. Así como el sistema solar tiene sus planetas alrededor del sol formando una danza maravillosa, así toda nuestra psiquis, nuestra vida, nuestros impulsos deben ser guiados y dirigidos por el corazón. Debemos permitirle a ese sentido de la intuición dirigir nuestra vida, nuestras decisiones y eso nos dará el auténtico triunfo.